¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y viste que vos decís, tenés Susana, yo le explico a la señora Vos tenés que venir, tenés que venir divina de piel No podés venir así nomás, ¿entendés? Entonces yo digo, el cumpleaños de Bárbara Que imagínate, es la mujer de Implana más famosa del país Digo, imagínate lo que va a ser la fiesta Las fiestas que ella hace son maravillosas Imagínate el cumpleaños de ella Te tiraban las cosas por la cabeza Me pido ¿Así empezamos? No quiero ¿No? No Bueno, e... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!